Queretanas y queretanos, los cambios que todas y todos hemos tenido que hacer en nuestras vidas a causa de esta pandemia ha implicado tiempo y grandes esfuerzos. A través de diferentes canales de escucha y participación, sabemos que el sentimiento generalizado es de abatimiento, preocupación y cansancio. Que la crisis de salud ha provocado crisis económica para muchas familias. Estamos conscientes de que quienes han realizado el esfuerzo de cumplir con todas las medidas de prevención sienten frustración con quienes no lo han tomado en serio. Pero hemos sido pacientes unos con otros. Hemos puesto en tus manos el tomar decisiones que nos lleven a evitar volver al confinamiento e interrumpir los esfuerzos de todos. Pero quiero ser categórico para no dejar lugar a dudas. No podemos relajarnos. No vamos a permitir que la enfermedad avance y menos que disminuya el nivel de responsabilidad ciudadana. Recordemos que nos enfrentamos a un fenómeno natural en el que no podemos negociar, que no entiende de tolerancia o de razones. Por el contrario, aprovecha la oportunidad que le presentamos para cobrar un alto precio que se traduce en vidas queridas y valiosas de queretanas y queretanos. Las decisiones que hemos tomado durante esta pandemia nos ha permitido mantener una adecuada capacidad hospitalaria para que nadie se quede sin atención. Hoy realizamos cinco pruebas a contactos de cada caso positivo, mientras que la media nacional es de dos. Hemos realizado más de 42 mil pruebas. En octubre alcanzamos un promedio de mil pruebas diarias de PCR y agregaremos 500 pruebas rápidas. Hemos detectado casi 4 mil casos asintomáticos a quienes se aisló inmediatamente, evitando así cerca de 20 mil contagios. Quienes requieren un espacio seguro una vez que dan positivo a la enfermedad para su atención y seguimiento pueden acudir a la unidad médica de aislamiento UMA con capacidad para 700 usuarios. Es momento de que cerremos los márgenes de tolerancia durante la temporada invernal. Pondremos en marcha la estrategia estatal Somos Más. Por medio de esta estrategia tendrás muy claro qué le toca al gobierno y qué te toca hacer a ti como ciudadano. Pondremos a tu alcance información que hemos simplificado. Podrás consultar y monitorear en todo momento el número de casos activos, el promedio de positivos y la ocupación hospitalaria. Misma que en lo inmediato, asociaremos a rangos de horarios, aforos y actividades permitidas. También participarás en el objetivo de ir en busca del virus mediante el esquema de un mayor número de pruebas. Serás el principal aliado de las actividades especiales anti-COVID-19 que verificarán el debido cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias. Lo digo con toda claridad. A partir de la publicación del acuerdo de colaboración en el periódico oficial la sombra de Arteaga, el uso de cubrebocas será obligatorio. Junto a los municipios está contemplada la reducción de aforos y horarios de operación que se aplicarán de acuerdo a nuestros sistemas de indicadores. Las medidas que se aplicarán son entre otras 1 cierre de establecimientos comerciales a las 20 horas con un aforo de 30 por ciento y sólo una persona por familia 2 cierre de restaurantes y cafeterías a las 22 horas de lunes a sábado manteniéndose cerrados los domingos al público en general pudiendo ofrecer servicio a domicilio 3 venta de alcohol en envase abierto o cerrado hasta las 22 horas de lunes a sábado sin venta los domingos 4 reducción de aforos en espacios públicos al 30 por ciento 5 uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos incluyendo el transporte público 6 prohibición de eventos masivos o sociales bodas bautizos o fiestas de más de 100 personas limitar las reuniones particulares donde no se cumpla la sana distancia de 1.5 metros por persona podrás enterarte de los detalles de la estrategia somos más inmediatamente después de este anuncio a través de la vocería organizacional la tabla completa de foros y medidas podrás consultarlas en el micrositio reitero si no logramos estar dentro de las metas establecidas en el sistema de indicadores las medidas de modulación social entrarán en vigor de inmediato no le daremos tiempo ni lugar al virus para que siga creciendo especialmente en la temporada decembrina donde tienes la oportunidad de lograr parte de tu recuperación económica pero insisto esto no es un cheque en blanco este es un llamado de reciprocidad de nuestro lado está darte las condiciones para que estés seguro informado y debidamente atendido de tu lado está ser consciente del nivel de riesgo que enfrentas en presencia del virus ser consciente de la presión que tiene nuestro sistema de salud denunciar contribuir a cortar la cadena de contagio y enfocarte para que esta estrategia se convierta en beneficios para ti trabajemos enfocados somos más cuando estamos unidos somos más cuando cada quien asume su parte somos más cuando defendemos la vida súmate lucha con fuerza por querétaro y y y y y y y